Dices que soy el culpable de los tragos que te echaste Ya habías tomado bastante, que por eso me olvidaste Pediste al cantinero que te sirva otra botella ¿Y qué se siente contigo pa' seguir la borrachera? Dices que tienes catejo y que te vengo a rogar Lo que quiero es que te fijes, quien ocupa tu lugar Deja de estar ya chiflando y mejor ponte a gozar Tu canción de azul celeste por si te quieren comprar Ay chatita no recuerdas que por ahí dice un refrán Nunca sobra quien se queda, ni tampoco quien se va Pon las cartas en la mesa y deja ya de jugar Que tienes tu mala pata y no me voy a atascar Tienes un cuerpo de perro y ni vergüenza te da No más la pasas ladrando y es la purita verdad Ya con esa me despido porque tú no me convienes Y no regreso el saludo porque tú ni madre tienes Me llamándome a creer No me quince No me quince No me quince Que tu no eres Gracias.